Hola mis amigos, mis amigos, muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Estamos aquí nuevamente con otro poema de García Lorca. Hay voz secreta del amor oscuro. Hay voz secreta del amor oscuro, hay palidos y lenas, hay heridas, hay aguja de hiel, camelia hundida, hay corriente sin mar, ciudad sin muro, hay noche inmensa de perfil seguro, montaña celestial de angustia erguida, hay perro en corazón, voz perseguida, silencio sin confín, lirio maduro. Huye de mi caliente voz de hielo, no me quieres perder en la amaveza, donde sin fruto gime carne y cielo. Deja el duro marfil de mi cabeza, apiárdate de mi, rompe mi duelo, que soy amor, que soy naturaleza. Muchas gracias, Dios los bendiga.